¡Hey mi gente! Bienvenidos a esto que es The Coloring Book, yo soy Daos y bienvenidos a esta página de color del día de hoy que trae color a diferentes colores, esta página de color es multicolor. Hoy nuestro tema, transgenerismo, pero puntualmente estaremos hablando del transgenerismo como una moda. Sí, como una moda en estos tiempos, el ser transgénero o el transexual se está convirtiendo o es una moda en muchos casos, pero vamos a estar haciendo este análisis. Bueno, voy a dejar de antemano claro en este video que hay muchas personas que no se sienten cómodas en sus cuerpos y hacen la transición, pero ya es como un tema que traen casi que álmica ahí y terminan haciendo una transición. Y tampoco tiene nada que ver con el ser gay. Una pareja gay, tanto dos hombres como dos mujeres, no tiene nada de malo porque al final del día, sean dos hombres o dos mujeres, la energía y las dos polaridades, tanto femenina como masculina, están ahí. Pero aquí lo que queremos hablar el día de hoy es del transgenerismo basados en un libro que leí, que vi hace poco y estuve ojeando y estuve mirando de una periodista inglesa británica que hace un análisis de todo el tema de transgenerismo y transexualismo en el mundo y ella lo ve como una epidemia social. Aquí queremos también ponerle el matiz de epidemia psíquica y vamos a hablar un poquito de por qué es una epidemia psíquica, cómo la ve esta periodista como una epidemia social con casos realmente alarmantes en cifras, sobre todo en niñas, adolescentes que son las que están levantando la mano y están diciendo que son transgénero, niñas que cuando eran chiquitas nunca sintieron como una afinidad ni una definición con el tema, pero que llegadas a su adolescencia empiezan a sentirse identificadas con el tema. Estaremos hablando puntualmente de lo que les está pasando a las chicas más que a los chicos que están tomando este camino del transgenerismo. Esta periodista es Abigail Stewart con su libro Daño Irreversible, así que ustedes pueden buscar este libro para ver qué les parece, le peguen una leita por ahí. Entremos en materia, en este momento hay casi que una campaña, un trabajo a nivel sistemático para despolarizar tanto a hombres como a mujeres. ¿A qué me refiero con esto de despolarizar tanto a hombres como a mujeres? Es esta tendencia a no sentirse identificado ni con una energía ni con otra energía, más allá del tema del gusto sexual, que son dos cosas completamente aparte y ajenas. Ahorita hay una campaña a nivel casi estructural, a nivel mundial, donde se les está vendiendo a los jóvenes, a los adolescentes sobre todo, que no hay necesidad de sentirse identificado con ningún género. Eso significa con ninguna energía. O sea, básicamente la información hay entre líneas es como no te sientas identificado con ninguna energía ni femenina ni masculina. Eso sencillamente a lo que está llevando a los adolescentes es que se sientan completamente perdidos energéticamente. ¿Por qué? Porque pues esta idea de desconstruirse, pues es casi una idea un poco complicada para manejar dentro de esta realidad donde, en esta realidad en la que vivimos, gústenos o no nos guste todo, absolutamente todo es estructura. Entonces, al desestructurar a nuestros adolescentes en este tema de la energía masculina y femenina, básicamente lo que se está haciendo es como dejarlos como barcos sin rumbo. No hay un norte a dónde seguir, pero si no hay un norte hacia dónde seguir, tampoco hay un sur hacia dónde seguir. No hay ningún punto hacia dónde seguir. Por ejemplo, las personas que trabajan con energías, reikistas, personas que saben de medicinas ancestrales como la medicina china, la acupuntura, personas que pueden trabajar y ver la energía en los pacientes, cuando llegan estos adolescentes, cuando llegan estas personas que están haciendo procesos de transición de género, encuentran en su energía unas energías completamente enredadas como si fueran espaguetis, como que la energía no va para ningún sentido y lo que encuentran dentro de la energía de estas personas, pues básicamente es bastante caos. Caos que muchas veces se traduce en problemas psicológicos, en problemas a la hora de relacionarse con otras personas, a la hora de relacionarse con sus parejas. Y eso está sucediendo precisamente como les estaba contando al comienzo de este video, con las adolescentes. Pues sabemos que las adolescentes o las personas cuando están en su proceso de adolescencia es cuando tienen su sentido crítico menos construido y es mucho más fácil empezar a poner semillas de información ahí y de transformar la manera y moldear la manera en que ellas piensan. Muchas de estas chicas empiezan a buscar grupos, grupos de amigas que se sienten identificadas con su dolor, que se sienten identificadas con su aparente tragedia, en este caso el no sentirse cómodas en sus cuerpos y empiezan a crear grupos, pero grupos que se apoyan en el dolor y como que al final del día lo único que hacen es ponerle más dolor al dolor al dolor. Y ese dolor es lo que las termina identificando y lo que las termina volviendo unidas como grupo. Y bueno, según este libro de esta escritora periodista inglesa, habla de que esta epidemia social está atacando particularmente a las chicas adolescentes tanto en Estados Unidos como en Europa y claramente aquí en Latinoamérica, los países latinoamericanos no somos ajenos a esto. Hay unas cifras bastante preocupantes que esta periodista muestra en este libro. Son cifras donde más o menos una de cada 50 chicas en el mundo están conectándose con esta idea de quererse volver transgénero. Una de cada 50 chicas en el mundo, chicas adolescentes. No estoy hablando de mujeres que ya en sus años 20 o quizás 30 deciden hacer la transición de chicas adolescentes. Esto estamos hablando de un número grandísimo de chicas. Estamos hablando de más de la mitad de la población adolescente que está en esta contaminación social y por qué es contaminación social. Vamos a verlo de una vez. Los estados o el estado estructural a nivel mundial, no estoy hablando del estado de un solo país, están impulsando mucho estos temas con el tema de respetar los derechos humanos. Pero con el fin de ayudar, por ejemplo, en Estados Unidos, ya se está viendo donde el estado le abre las puertas a estas niñas y les dice como no importa lo que sus papás piensen, lo que importa lo que usted piense y pues aquí le abrimos las puertas para empezar a ayudarle a hacer todo el proceso de transición, medicarla y empezarle a hacer como todo el cambio hormonal que hay tras esto y como todo lo que conlleva esto. Esto sencillamente lo que está llevando son a muchas adolescentes posteriormente después de estas operaciones en unos estados de depresión increíbles. Chicas que tienen problemas con sus familias, problemas en su hogar, problemas de autoestima tremendos que muchas veces les cuesta lograr superar y en muchos casos se ven reflejados en suicidios y también problemas interpersonales con sus parejas, con sus parejas y en muchos casos también con sus amigos. Muchas de estas chicas cuando empiezan sus relaciones de pareja a involucrarse con otras personas o pues involucrarse con hombres muchas veces y como pasa en la gran mayoría de situaciones en los seres humanos empiezan a pasar decepciones amorosas y con una sola decepción amorosa en muchos casos. Estas chicas lo primero que dicen es como ya no quiero saber de hombres, no me importan los hombres empiezan a asociar todo lo que tiene que ver con la energía masculina como algo malo y de una empiezan como a cortar con estas energías y empiezan a satanizarlas y también en ellas mismas empiezan a ver como unos conflictos. He podido ver personas chicas sobre todo que tienen mucho conflicto con todo el tema que tiene que ver con energía masculina. No estoy hablando de los hombres particularmente, sino que estas mujeres relacionan o las mujeres relacionan en este caso estas chicas como todo lo que tenga que ver con energía masculina únicamente exclusivo para los hombres. Recordemos que si usted es mujer se puede tener las dos energías. De hecho tiene las dos energías, tanto masculina como femenina. Si usted es hombre pues tiene energía masculina y femenina que básicamente le sirve su energía masculina para actuar cuando lo necesita, para actuar con determinación, para ir por lo que quiere, para poner stop en el momento que va a poner stop en diferentes situaciones y relaciones, para ser mucho más práctico. Todo esto tiene que ver con la energía masculina, con el tema de estructurar y pues la energía femenina tiene que ver más con una energía de recibir, de estar en apertura a las cosas, de ser mucho más sensible, a conectar, bueno, lo que llaman algunos la intuición femenina. Todo esto tiene que ver con la energía femenina que lo tenemos tanto hombres como mujeres. Pero las mujeres empiezan a pelearse con esta energía masculina y sencillamente empiezan a negar todo lo que tenga que ver con esta energía, con el tema de desestructurar el patriarcado. Todos estos movimientos feministas que atacan todo este tema del patriarcado lo atacan también desde la idea de que todo lo que provenga de los hombres es malo y no empiezan a y empiezan más bien a coartar esta energía masculina, esta energía de empoderamiento en ellas. Y esto hace que muchas chicas empiezan a tener muchas complicaciones en sus relaciones de pareja, que aunque ellas muchas veces quieran volverse lesbianas y todo este tipo de cosas les cuesta y empiezan a tener un tema de problemas emocionales en ellas que muchas veces termina llevándolas a psiquiatras y esto posteriormente termina volviéndose en problemas de medicamentos, bueno, un montón de cosas. Obviamente este vídeo si lo llegan a ver personas, chicas radicales que están metidas en todos estos movimientos radicales, feministas, pues obviamente les va a parecer tremendamente malo, pero ya me he dado cuenta que muchas mujeres entre ellas están atacando porque si hay una mujer que empieza a darse cuenta que estos movimientos feministas son completamente radicales, básicamente es como todo lo que tenga que ver con la energía masculina, todo lo que tenga que ver con los hombres va a ser descabezado y si ellas empiezan, algunas mujeres empiezan a ver las cosas de manera diferente, también empiezan a anularlas y a cancelarlas. Y este es un pequeñísimo viaje por el libro de la periodista escritora inglesa Abigail Steele, Steele creo que es su apellido, sí, Steele, Abigail Steele donde a través de su libro Daño Irreversible pues nos pone enfrente todo lo que está sucediendo en este momento con todo el tema de moda transgénero que está siendo utilizado utilizado por las estructuras de estados para poder llevar a cabo pues cosas que para algunos serán más obvias que para otros, mire estadísticamente según el libro Abigail Steele nos cuenta que los los por parte de adolescentes en Inglaterra ha aumentado en un 4000% después de hacer estas operaciones transgénero estas invitaciones de salud del estado según ella no son invitaciones a la salud de las personas sino en vez de salud lo que hay ahí detrás de los de todo esto es brujería. Es lo que dice esta escritora y periodista inglesa. ¿Qué opinan ustedes de lo que cuenta ella a través de este libro? Ella cuenta que las estructuras se escudan con todo el tema de que están respetando y están ayudando a todo el tema de derechos humanos para los jóvenes para que puedan hacer estas transiciones a punta de un chute duro de hormonas y no mostrándoles las consecuencias que pueden tener estas adolescentes a futuro. Recordemos que son adolescentes y cualquier persona que haya superado la adolescencia ya hace rato se hará cuenta que lo que sentía o gran parte de lo que sentía o lo que pensaba en ese momento pues eran cosas solamente de adolescencia y que a medida que vas creciendo y vas avanzando y vas evolucionando y te vas desarrollando en la vida y vas en tu proceso de evolución claramente lo que creías en ese momento que era la vida pues ya te das cuenta que solamente eran cosas de adolescencia. Entonces que a través de todo lo que está sucediendo a nivel de estas modas pues sencillamente se están empujando a un montón de adolescentes a que se despolaricen, que pierdan el rumbo, el rumbo de vida en parte de la brújula de vida que le pusieron acá en este mundo que fue tener una energía bien sea masculina y femenina más marcada que la otra pero al final del día las dos energías en equilibrio para poder transitar este camino de vida. la invitación acá en The Coloring Book es abrazar tanto esa energía masculina como esa energía femenina y a las adolescentes a que no se dejen inyectar absolutamente nada antinatural en sus cuerpos que se amen, que se amen así como son y que no se dejen llevar por estas histerias y estas modas sociales y estas contaminaciones psíquicas. Yo soy Dados, esto es The Coloring Book en esta página de color del día de hoy nos vemos en otra página de color con otra historia para ver qué está sucediendo en el mundo y qué historia más de color hay aquí para contarles a todos ustedes. Chao. Gracias. 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 Gracias.